Llevante Llevante Llega un pachetejé ¡Hijo! Llega Llega rico Llega ¡Esta no va! Y para todos las micaderas hoy aaa Arriba las micaderas Vamos de comida bonito, sobroso, sobroso A las chicas de ayer frente bien deseados Y en la búsqueda, azúcar de cadera, yo quiero saber Los bares de mi caela, me pido en los dos La mano en la frente y ella me corta el sol Esta mano está caliente, y en la búsqueda Azúcar de cadera, yo quiero saber Los bares de mi caela, me pido en los dos La mano en la frente y ella le contestó Esta mano no va a ir Y en la búsqueda, azúcar de cadera, yo quiero saber Los bares de mi caela, me pido en los dos La mano en la boca y ella le contestó Esta mano no me provoca, que en la búsqueda Azúcar de cadera, yo quiero saber Los bares de mi caela, me pido en los dos La mano en la frente y ella le contestó Por ahí se va derecho Y en la búsqueda, azúcar de cadera, yo quiero saber Los bares de mi caela, me pido en los dos La mano en la frente y ella le contestó El bares de cadera, que en la búsqueda Azúcar de cadera, yo quiero saber Los bares de mi caela, me pido en los dos La mano en la frente y ella le contestó La reina se va derecho Azúcar de cadera, yo quiero saber Los bares de mi caela, me pido en los dos La mano en la frente y ella le contestó La reina se va conmigo